Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios En Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos Te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos Además suscribirse es totalmente gratis Te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios Recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo Muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo ¿Has visto las caricaturas? Recuerda las más famosas Dragon Ball, Pokémon, Los Simpsons, Bob Esponja Pero que tienen estas caricaturas en común con nosotros los seres humanos Muy simple que nosotros también somos caricaturas Pertenecemos a un show que es transmitido en otra dimensión Básicamente ustedes son almas de las estrellas atrapadas en el cuerpo de una caricatura El que te está viendo a través de esa pantalla es el diablo desde el infierno Ya que somos el alimento sagrado de este ser Somos una fuente de placer y nutrición para este espantoso ser Al que muchos de nosotros conocemos como el diablo Y cada vez que sufres, que te frustras y que te lamentas Satanás se pone feliz a reírse a través de su pantalla Pero hay una manera de derrotar a Satanás y volver a casa, nuestro verdadero hogar, las estrellas Para esto simplemente debes dejar de llorar, dejar el sufrimiento atrás Empezar a ser feliz y ladrar como perro todos los días Debes aplicar la filosofía de los budistas a tu vida Es decir que nada te importe y vive con una sonrisa todos los días Este es el místico desapego el cual abrirá una puerta, un portal de escape a esta caricatura Para que pueda salir de aquí y volver a las estrellas Y entonces habrá que prepararse para un largo viaje al infinito y más allá Esta es la única manera de vencer a Satan Esto es lo que logran algunos pocos sabios Pero que pasaría si todos dejáramos de sufrir y fuéramos un perro en el cuerpo de un humano Pues entonces en ese momento esta caricatura llamada Matrix se destruiría Y todas las almas se irían volando Recuerden que el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿Crees que realmente vivimos en una especie de caricatura y somos una especie de subcreación? ¿Y cuál es tu reacción al darte cuenta de que eres un personaje animado de un multiverso? ¿Y cuál es tu reacción al d realize? La razón a la que es tu reacción de un universo?